Detener el vehículo de forma oportuna o reducir la velocidad con suficiente antelación son maniobras que pueden salvar vidas en una situación imprevista en las vías. Al observar estas imágenes ¿Qué vehículo frena de forma más segura? El sistema antibloqueo de frenos o ABS permite a las llantas de un vehículo mantener la adherencia con el pavimento y evita el bloqueo de las llantas con lo cual se reduce el riesgo de derrapes o deslizamientos. El sistema de frenos ABS detecta cuando cualquier llanta está a punto de bloquearse y aplica una fuerza de frenado óptima a cada rueda lo cual en la práctica se evidencia en un mayor control del vehículo y en consecuencia se aumenta la posibilidad de maniobra de un conductor ante imprevistos. Este sistema además mantiene el control y la dirección del vehículo. En condiciones de poca adherencia reduce la distancia de frenado, evita daños en las llantas al momento de frenadas de emergencia o frenadas fuertes. Se ha evidenciado reducciones de hasta el 35% de las colisiones frontales en pisos mojados y hasta en un 9% las colisiones frontales en pisos secos. En Colombia, desde el 2017 todos los vehículos nuevos comercializados en el país deben contar con el sistema antibloqueo de frenos ABS. Los vehículos comercializados con anterioridad a esa fecha pueden circular aunque no tengan ese sistema. La transición hacia esas exigencias en vehículos seguros es paulatina. Los sistemas de seguridad vehicular salvan vidas. Conocerlos y elegir vehículos que los incorporen son decisiones que protegen la vida de todos los usuarios de la vía.